Oh, como recuerdo Final Fantasy Tactics Advance, fue de los pocos juegos extensos a los que le dediqué muchísimas horas de juego, no solo para completarlo al 100%, sino que lo pasé en incontables ocasiones, porque en serio amaba esa libertad de poder jugar donde quisiese, y si, mi primer consola portátil fue el Game Boy Advance, y por casi un año mi único juego fue el Tactics. Aún así no me lo pasaba nada mal, y creo que esta pequeña consola y este juego, ha sido el que me ha mentalizado de que los portátiles tienen tanto potencial como cualquier consola casera, quitándome ese estigma de que no puedes considerarte un verdadero jugador si solo disfrutas juegos portátiles. La otra vez tuve una calorada discusión tratando de defender mi punto de que la industria de móviles es un ejemplo a seguir como la que tomó el legado de las portátiles, y de la cual esperar mucho con ejemplos de juegos móviles que he disfrutado, pero me han dejado bien tumbado con argumentos difíciles de combatir. ¿Cómo esperan que defienda toda esta mierda si no sacan chorradas? Entiendo el problema, las consolas portátiles honestamente ya son cosas del pasado, tal vez el híbrido del Switch podría llegar a ser un tipo de excepción, pero el gaming portátil está dominado en su totalidad por los juegos para móviles en la actualidad, y es un mercado que ha estallado descomunalmente, te vas a la Google Play y las listas de juegos para cualquier género están llenísimos, todos tienen una pinta muy atractiva, pero que se queda en lo superficial y el marketing, porque entras a él y se transforma en algo totalmente diferente, y después te das cuenta de que en realidad es alguna copia al carbón de algo que nació en consolas y lo están imitando al 100%, solo que con gráficos de 12 a calidad, publicidad en medio del juego, microtransacciones para avanzar, gameplay mediocre lleno de puros botones de automatización, cuando se convirtió esto en listas de tareas diarias a cumplir en vez de entretenimiento, donde quedó ese factor diversión de pasarte un Mega Mancero, de asombrarte con Gravity Rush o darte unas buenas retas en Smash, están diciendo que este dispositivo tiene un potencial hasta 5 veces mayor a las últimas consolas portátiles oficiales del mercado, y esto es lo mejor que nos pueden ofrecer, el estigma hacia los juegos móviles hace que exista una muy marcada segmentación, entre los que disfrutamos del entretenimiento electrónico, y esto es causado principalmente por telmóviles, casi cualquier juego es publicado sin restricción alguna de calidad, y por lo mismo la gran mayoría de las propuestas, vienen de ser proyectos mediocres, insípidos y clonados de algo con éxito, y en el peor de los casos, el que se mira super genial, pero solo es un descarado recolector de dinero, hay muchas propuestas que tienen una calidad increíble, que es lo que esperaría que fuera el rumbo ideal de esta industria, he hablado de algunos de ellos anteriormente, pero además de ser escasos, no tienen grandes comunidades que les apoyen, y no sé si sea por la facilidad que hay de descargar casi cualquier tipo de juego, y comenzar de forma gratuita, pero la primer queja que veo cuando un verdadero juego de calidad sale en Android, y tienes que comprarlo, es que, ¿por qué no es gratis? Y es una mala costumbre que ha surgido por esta misma carencia de chequeo de calidad, como cualquier cosa puede ser publicada en la Google Play, a los desarrolladores ya no les interesa que sea un proyecto duradero, que mantenga a la gente o que destaque entre los demás, ya solo les importa recibir la mayor cantidad de descargas, y sacar su tajada, por ingresar esa publicidad invasiva tan molesta en esas propuestas mediocres. Últimamente, una nueva tendencia es de traer reediciones o remaster de juegos de la época del PlayStation o el PlayStation 2, creo que el mejor ejemplo sería Square Enix con toda su manada de Final Fantasy, adaptados a la pequeña pantalla del móvil, lo cual está muy bien, Pero al momento que vemos aquellos juegos creados específicamente para estos dispositivos de la misma empresa, vemos que, aunque presentan mayor calidad de lo usual, siempre tienen esa mentalidad no de crear el siguiente Game of the Year, sino el siguiente Fortnite que llame la atención y obsesione al jugador para sentirse obligado a gastar dinero. Sigo diciendo, hay mucho potencial en los dispositivos móviles, pero que la obsesión de hacerte la bolsa con el montón de niños ratas que deambulan por ahí, sea el que termine contaminando una posible gran idea, deja mucho que desear. ¿Cuántos juegos indies bellos, inspiradores e ingeniosos no aparecen en Steam o en consolas de forma recurrente? ¿Por qué no llegan primero a móviles si es mucho más fácil usarlo como plataforma para publicar un proyecto? Pues, es claro, el público que les espera no los va a recibir tan bien, y hasta puede lo untan en el olvido en medio de esa enorme jungla de malísima calidad, de la cual es difícil encontrar algo bueno. Sus intentos existen, pero no son tan valorados, al menos no aún. Creo que de poco a poco, la misma industria estará aplicando filtros a sí mismos, y mejorar ese balance de calidad y recaudación de dinero, con cosas como Genshin Impact, DIMO 2 o Blue Protocol, los cuales son algunos de los pocos que están rompiendo esa tendencia tan marcada, y pueden servir como referentes a futuros proyectos, y de guía para que los usuarios se ganen un poquito de autorrespeto, y exijan un poco más de calidad en este tipo de proyectos. Este video nació como una reflexión para saber si es que me había equivocado la industria móvil en realidad, ya estaba perdida en un limbo de pésimo mal gusto, pero con tantos proyectos interesantes que se vienen, y con muchas propuestas que aunque son rebuscadas existen, y quieren aportar algo diferente, yo creo que a todos los que relegamos ese potencial y disminuimos a sus jugadores, tenemos que esperar a sorprendernos por una remontada que pueden terminar dándonos. Por la llegada de las nuevas generaciones de consolas, que está a pocos meses de distancia, me es difícil no preguntarme hacia dónde se dirige esta industria que tanto aprecio y disfruto, por lo que me gusta estar al día de todas sus diferentes ramificaciones, y en serio, los juegos móviles serán una pila de mierda actualmente, pero me gusta confiar que las pocas cosas que destacan dentro de ella, son las bases para fundamentar un nuevo tipo de experiencias, iguales o mejores de las que acostumbramos en console. Pero creo, ya he dicho suficiente mis opiniones, ¿Qué piensan de esta industria actualmente? ¿Qué esperan de ella en el futuro? Déjenme sus comentarios y le bastamos sanamente al respecto. Por ahora, eso es todo de mi parte, pero si les gustó el contenido, les recomiendo estos otros videos que van a ver por acá. Y además, no olviden de suscribirse para más contenido similar. Nos vemos en otro.